hola chicas bienvenidas a mi canal hoy les traigo este tutorial de cómo retirarnos las uñas acrílicas correctamente bueno voy a aprovechar que tenía esta uñita puesta aquí de práctica que me la hice para quitarme la lo que voy a estar utilizando es un algodón acetona pura 100% un corta uñas un pedacito de papel aluminio y un drill bueno lo primero que voy a hacer es cortarme con el corta uñas me voy a cortar la uña acrílica tengan cuidado con los ojos porque esto sale disparado ven se parte completica luego voy a coger mi drill y voy a rebajar este acrílico lo más que pueda luego de esto de haberlo rebajado recuerden sin llegar a la uña natural porque no queremos dañarla luego de esto de haberlo rebajado recuerden sin llegar a la uña natural porque no queremos dañarla la acetona empapar bien el algodón citó tiene que ser acetona 100% pura porque si no no va a trabajar empapamos bien el algodón lo colocamos encima del acrílico que ya rebajamos y la envolvemos en el papel aluminio bueno luego de aquí lo que queda es esperar unos 10 a 15 minutos después de 10 minutos lo van a quitar y lo van a revisar y si todavía le falta pues lo dejamos 5 minuticos más bueno ya pasaron más de 10 minutos y me lo voy a revisar se me olvidó decirle que también vamos a utilizar un empujador de cutícula o algo que sirva para retirarnos de la tele vamos a ver vamos a ver y miren ven como se pone se pone así como babosito y lo que hacemos es con el empujador de cutícula lo quitamos ven quitamos todo ahora se retiró todo completo pero todavía le queda un poquito aquí adelante entonces lo que hacemos es volver a coger acetona con el algodón lo volvemos a poner igual con el papel aluminio y para que se retire bien todo voy a esperar unos 5 o 10 minutos más bueno miren aquí pueden ver como sale todo el acrílico completico sin necesidad de arrancarla que eso lo único que hace es dañarnos las uñas y por eso muchas veces le cogen miedo a ponerse uñas acrílicas bueno chicas y miren ya si sale todo el acrílico sin dañar la uña y lo que voy a hacer ahora es pasarme un poquito la lima para emparejarme esa uña y me voy a estar poniendo un poquito de base de gel para protegerla y y y y y y y y y bueno chicas y así quedó la uñita ya después de haber retirado el acrílico haber puesto una capita de gel base para protegerla así no nos dañamos nuestra uña espero que les haya gustado el tutorial que les haya servido si fue así por favor déjame un like suscríbete y nos vemos en la próxima bye